Cientos de estudiantes en la provincia de Granma se integran a los procesos de prevención del coronavirus diseñados por el sistema de salud. Ellos pesquizan en los barrios para diagnosticar a quienes presentan síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Hoy contamos con 234 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas distribuidos aquí en el área del Policlínico Jimmy Hirse, porque son los que viven más cercanos para así cubrir todas las áreas de aquí, sería el Polígono, Arte, Homeopatía, que sería el Golfo, Micro 5, Las Caobas, Viviendas Campesinas, todas las áreas donde detengamos tantos viajeros como casos que puedan estar sospechosos a la COVID-19. ¿Están dando resultados las pesquisas? Sí, están dando un reporte numerable de pacientes con síntomas respiratorios que se están informando con su médico de familia para así dar ingresos domiciliarios o remitirlos a las áreas correspondientes de aislamiento. Los estudiantes recibieron una capacitación sobre los principales síntomas de hematología que deberían ubicar y sobre las principales características de la enfermedad. Y además de ello recibieron los principales implementos de protección como son el nasobuco, los poliquínicos también le garantizaron lo que es hipoclorito, y además se les dio una capacitación de cómo se debe usar tanto el nasobuco como los demás implementos y que era lo principal que deberían buscar en la población. Luego fueron ubicados en dúos y cada dúo fueron ubicados en las manzanas que el policlínico identificó como de riesgo. Ahí ellos tendrían que buscar pacientes con sintomatología de infecciones respiratorias y reportarlas como tal al policlínico. Para protegerse los estudiantes no entran en contacto con las personas en los hogares. Tercer, cuarto y quinto porque son los años más capacitados y porque ya han tenido conocimiento sobre lo que es medicina de desastre y las medidas que se deben tomar en caso de contingencia. De esta manera, los futuros galenos colaboran con los estudios de pesquisas activas, vigilancia oportuna que busca la protección de la población. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.